...invitarle al abogado, Elmer Enrique Ramos Chostalla, secretario general de la Municipalidad Provincial de Asangaro. Se viene dando inicio a la sesión solemne por el 430 aniversario de la Provincia de Asangaro. Muy buenos días, prefecta regional, consejeros por la región Puno, señor Alcalde, doctor Emerson, en las redes, su prefecto, señor Ángel, alcaldes, señores, señores alcaldes distritales, señores alcaldes de centros poblados, tengan ustedes muy buenos días. Dando inicio a la sesión solemne programada por el día de hoy, como lo establece el Reglamento Interno del Consejo Municipal, en el capítulo cuarto de sesiones solemnes, en el cual, en el artículo 44, el Consejo celebra sesiones solemnes en las oportunidades siguientes, en la conmemoración del aniversario de la Fundación Española de la Ciudad de Asangaro, el 22 de agosto. Por lo cual, se dará inicio al llamado a la asistencia correspondiente para los regidores y miembros del Consejo Municipal. Por lo cual, primero, regidor Senón Víctor Vilcavaza Portillo, regidor Edwinate Justo Díaz, regidor José Efraín Paredes Romani, regidor Mabel Marisa Valencia Ortiz, regidor Efraín Alfredo Quispeyuga, regidor Gilmar Rosselló Calafuja, regidor Pablo Olanía Ríos Justo, regidor Jaime Peralta Calcina, regidora Adelia Concepción Checahuanca Calcina, regidor Agustín Bustín Serrera, y por último, regidor Gabriel Alcángel Huata Toledo. Bien. ¿Cómo es? Ya inicio de la Atención Solene, el cobro correspondiente, señor titular de ETO, señor Isidro Soledadino Pinaia, es de acuerdo a ley. Muchísimas gracias, fuertes los aplausos, por favor. De inmediato, vamos a suplicar, bajo la venia de vuestras distinguidas autoridades, a fin de que nos pongamos de pie, vamos a entonar simultáneamente el himno nacional del Perú, asimismo el himno Asangro, bajo la venia y el acompañamiento respectivo de la banda de músicos de Serenazgo Municipal de nuestra localidad de Asangro. Himno nacional del Perú, por los 431 aniversarios de Fundación Histórica de la provincia de Asangro. ¡Gracias! 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 de la misma manera simultáneamente hoy conmembrarse los 431 aniversarios de la fundación de Asangaro vamos a entonar a vio voz el himno Asangaro de la fundación 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 Invocamos la justicia imparcial Tierra procedero y capucante Con la eterna de sangre rebelde Tierra procedero y capucante Con la eterna de sangre rebelde Has vencido al tirano imperante Has vencido al tirano imperante Tu nombre se recuerda en el ángel Te exaltamos con tesón y realidad ¡Azángaro, Azángaro! ¡Azángaro! Fuertes los aplausos Y indicamos a nuestras distinguidas autoridades Y a que podamos tomar asiento Son los 431 aniversarios De fundación de Rosacaría Tierra De Asángaro Acto seguido Lectura de la resolución número 1666-CPA Donde se declara aprobada la fundación de Asángaro En forma solemne Lectura que lo hará a cargo El abogado Elmer Enrique Ramos Chostaya Secretario General de la Municipalidad Provincial de Asángaro Por lo que vamos a recibir Con fuertes y calurosos votos de aplauso Resolución de Alcaldía número 16 De 1966-CPA El alcalde del Consejo Provincial de Asángaro Considerando Que el pueblo de Asángaro Por medio de sus instituciones Hace tiempo reclama festejar su aniversario Habiéndose convocado con tal objeto El día 5 de febrero del presente año En un camino abierto En el local municipal En dicha cita pública Después de una amplia de liberación Con la participación de los elementos Representativos e intelectuales Amantes de la tradición e historia de este pueblo Que tiene en su origen Tiempo sinmemorable Y establecido que la ciudad de Asángaro Fue fundada en la colonia Del día 22 de abogado de 1586 Por el corregidor del partido de Humasuyos Don Pasco de Contreras Siendo a Asángaro De gran importancia en el secretario Luego de la colonia Y posteriormente en la república Ha jugado papel importante En la vida política del país Y haber sido capitán del ministerio Del Tahuasicido Con Diego Cristóbal Tupajamaru En la fiesta del libertador En 1780 Se recuerdo Declarar por el municipio Ratificando el acuerdo del cabido Del 5 de febrero Aprobado en sesión del municipio De fecha 12 de abogado de 1686 Día aniversario de la fundación de Osangaro El 22 de agosto de cada año Debiendo a juzgarse en la fecha En formato leo En el presente año El pueblo del pueblo Cumple 353 Aniversario de la fundación colonial Este sujeto municipal Se hará conocer por bando A todo el vecindario Para que guarde esa fecha Sin dejar el feriado En toda la población Abra la parancia municipal A los 20 días del 20 de abril De 1966 Regístrese Comuníquese Y archívese Doctor Mauro Paredes Alcalde Un sello de alcaldía Lucio Calcina Secretario O encargado Un sello de secretario Muchísimas gracias Acto seguido Vamos a invitar A la profesora Celón Víctor Y Camaza Portillo Primer de la municipalidad Provincial de Osangaro Para las palabras De bienvenida De igual manera Recibimos Con caluroso voto Y aplauso Gracias 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 Señor Los prefectos De la provincia de Osangaro Señor Ingeniero Alcalde De nuestra provincia De Osangaro Dignísimas autoridades Que cuentan Con su presencia Hermanos Alcaldes De los centros Poblados Hermanos Tenientes Y penitinas Poblazón Asangarina Hermanos Comunicadores Sociales Escritas Y televisivas Hermanos Músicos Y población Más de la vida Ante todo Muy buenos días Cierto El día de hoy Estamos cumpliendo 431 años De funcionamiento Histórico Cual es Asangaro Asangaro Es una cuna De héroes De poetas De poetas De escritores De escritores Y muchos Peclados Posiblemente Nuestro programa Que hemos esposado Para esta fiesta No se está cumpliendo De repente En forma pomposa Por cuanto También Nosotros Somos parte Del sector Educación Nos estamos Solidarizando Con nuestros hermanos Maestros Y maestras Porque están En sus justos Derechos Cuál es La situación Laboral Solamente Quiero decirles Hermanos Asangarinos Dignas Autoridades Sean Bienvenidas A esta Casa del Pueblo Con la finalidad De Este Carre Día de hoy Con bastante La engarabía Con carisma Y con cariño A nuestro pueblo Muchísimas gracias A todos ustedes Muchas gracias Les digo La intervención Del primer Regidor De la Municipalidad Provincial De Asangaro Profesor Senón Víctor Vilcapaza Partido Ahora si Vamos a pasar Al espacio musical Nos anuncian Que está aquí Junto a nosotros Estudiantina Asangaro Y José Sacarinos Que quiere brindarle Lo mejor De su repertorio